hola cómo están esos ejercicio ahí lo que acaban de ver lo hice con la plataforma de kyber de inteligencia artificial y les voy a enseñar ese método que bueno obviamente pues si esa toma le hice con un drone pero toda la parte inteligencia artificial lo pueden hacer con cualquier cámara y quizá hacerlo diferente como también ya había publicado un vídeo corto no más que es demasiado rápido de cómo hacerlos de tu teléfono con una toma que tengas con el teléfono también lo vamos a ver aquí con mucho más detalle en fin aquí es tu creatividad utiliza las herramientas que tengas si tienes un drone perfecto pero obviamente no necesitas ni cercanamente un drone pero bueno vamos a ver todo el proceso y también les voy a explicar lo bueno que le voy a caer también tiene pues algunas cosas muchas cosas por mejorar pero creo que la principal digamos cosa a favor que tiene que nos facilita muchísimo a cualquier persona si eres un experto en stable diffusion y todo no o sea todas estas estas aplicaciones que le vas poniendo y en fin de forum y todo eso pues bueno igual y no necesitas algo como el kyber pero si eres más o menos nuevo en el mundo la inteligencia artificial o simplemente quieres algo que sea más rápido la verdad es que éste este tutorial te va a servir muchísimo vamos a entrar acá y ver punto ahí y si no tienes una cuenta abre una cuenta yo te recomiendo que la hagas con google o con cualquier otra pero bueno si no por un correo un password y sigue los pasos es importante que bueno si lo puedes hacer por siete días gratis te dan sólo 30 créditos y podrías hacer este digamos esta prueba y perfecto pero bueno ya si quieres contratarlo pues está el yo te recomiendo la verdad es que todo esto ahorita no sabes cuánto lo vas a usar nunca pagues algo anual si vas a pagar paga mensual el de cinco dólares me parece que tiene buen costo beneficio pero no puedes hacer el el upscale o sea tú no puedes agrandar los vídeos a más de 720 en cambio si apagas el pro que es el que yo tengo pues 1080p hasta 4k pero bueno no entramos en tanto detalle de eso si les interesa más adelante puedo hacer así una guía digamos pasito a pasito de todo lo que puedes hacer en kyber aquí vamos directamente al proceso que vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer es extraer una imagen un estilo una fotografía de nuestro vídeo el que vamos a usar es importante que ya lo hayas editado con la duración que quieres que tenga el puro vídeo tuyo antes de que se transforme a la inteligencia artificial y el último cuadro es el que vamos a nosotros a exportar la foto hay muchas formas de hacerlo con final code lo que sea la verdad aquí lo va a ser en cap code porque porque es gratuito y porque es algo universal no se lo pueden usar en cualquier plataforma entonces aquí tenemos el dron y no como ya lo tengo editado y en este último cuadro lo que vamos a picar acá es aquí arriba estos tres puntos y export steel frame ya con eso se va a exportar ahora sí ya vamos a trabajar en kyber y van a ver qué fácil es entramos con nuestra con nuestra cuenta le ponemos en la parte de acá que es crear vídeo y nos vamos a ir a la primera que es con una imagen inicial y vamos a poner la que acabamos de exportar ok ya de ahí aquí vamos a poner lo que queramos aquí por ejemplo pues me quiero convertir en un gorila entonces le voy a poner a jungle gorila y ya el diseño pues puedes escoger varios que ellos ponen pero este en esta ocasión vamos a poner lo que sea fotorrealista da igual es aquí puedes jugar con todos incluso pues es fácil porque puedes probarlos ahorita vas a ver y si no te gustan regresar en esta parte es bien importante si quieres que sea digamos el mismo movimiento aunque sea combinando varios movimientos y no no evolucione a otras cosas solamente que sea un gorila o lo que te hayas puesto entonces pues aquí pone la duración total que quieres 15 segundos por ejemplo si tú tienes la versión gratuita pues te tienes 30 créditos podrías hacer hasta dos de 15 segundos porque cada crédito como pueden ver es un segundo pero no yo lo que te recomiendo es que vamos a hacerlo mejor justamente como lo vieron porque si fijaron tiene cambios de movimiento y el personaje se va transformando en otras cosas para eso ponle yo te diría tres segundos y aquí escoge el movimiento puede ser zoom out zoom in o puedes mezclar todos los que quieras no o que no haya movimiento yo lo voy a poner en principio puro zoom in voy a dejar esto porque esto va a dejar unos pequeños cuadros nuestra imagen eso ayuda a que se vea bien el efecto y la evolución yo lo pondría en 10 y aquí ya le ponemos continuar al preview aquí nos va a enseñar 4 es de esas 4 podemos seleccionar la que más nos guste seleccionas la que más te gusta a mí la que más me gustó es esta y aquí es bien importante como recuerden pusimos tres segundos no pongas crear vídeo aquí vamos a poner storyboard entonces qué hace ahora nos regresa a la primera y aquí podemos modificar entonces ahora podríamos poner a gorila lo dejamos igual pero dejamos el lo que sí te recomiendo es que dejes el mismo estilo le bajes aquí a tres segundos y pues ahora podríamos un zoom in subiendo no entonces ahora va a empezar a subir nos vamos a la parte de crear y aquí si se fijan ahora dice que son seis créditos porque claro nos está diciendo cuánto nos va a costar en total en cuanto a créditos este este vídeo entonces aquí vamos a esperar pero esto es bien importante aquí la verdad este proceso es que de verdad no debería ni siquiera de existir porque porque la imagen que nos va a poner es basada en el primer frame no en el último del primer vídeo que vamos a generar entonces pues esta imagen no va a ser la que tal pero bueno nos nos está ubicando un poco cómo va a ser y le ponemos recuerden storyboard ahora aquí le voy a poner robot gorila y estamos subiendo y probablemente aquí lo vamos a poner un poco más locochón lo vamos a poner en rotate entonces también va a girar voy a mantener los otros movimientos pero esto es totalmente a gusto lo va a dejar en tres segundos y lo mismo y esto lo vamos a repetir cada vez o la siguiente vez le voy aumentando y nos va a permitir hasta cinco veces ya que llegamos a las cinco entonces ya no nos va a dejar poner más storyboard la única opción que nos va a dejar es crear vídeo es bien importante que si por alguna razón tú no quieres hacerlo tan de tantos solamente quieres una variación 23 no importa en el momento que tú quieras hacerla le pones crear vídeo así que aquí bueno nos vamos a saltar el proceso de hacer los siguientes fui cambiando todo la información y también los movimientos hasta que llegamos al quinto y nosotros incluso podríamos revisar alguna otra de las secciones pero bueno en este caso ya lo vamos a crear y aquí es bien importante que esta parte es la más tardada hay que esperar con calma al momento que se abre esta ventana podemos salirnos y esperamos hasta que esté listo y cuando está listo si queremos nosotros y tenemos una cuenta que nos deja escalar podríamos escalarlo si no si no para si tienes la versión gratuito la versión de cinco dólares pues lo descargas y la verdad la calidad no es mala porque es en 720 no es full hd pero es hd entonces aquí lo que yo le puedo poner es escalarlo aquí me va a costar tres créditos y obviamente esto hay que esperar también ahora sí para descargar hay que picar esto vemos las opciones que nos da obviamente lo ponemos 4k y aquí es bien importante esperar a que sea al 100% porque hasta que llegue aquí 100% realmente es cuando empieza a descargar entonces ahora sí ya se empieza a descargar y ya lo tenemos en nuestra nuestra computadora y que vamos a hacer es muy sencillo aquí ya tenemos montado el vídeo entonces aquí por ejemplo vamos a agregar el vídeo y como pueden ver pues no matcha perfecto entonces aquí nosotros podríamos ponerle música o esperarnos a ponérselo obviamente en tiktok en shorts en en reels no importa y pues ya lo tendríamos completo yo lo que se haría por ejemplo es acelerarlo entonces vamos aquí a velocidad a la segunda parte y no tiene que no tiene que ser una aceleración pero pues sí que dure para que dure 15 segundos en total creo que está perfecto aquí entonces vamos a verlo completo y obviamente yo le metí efectos de sonido tal pero realmente pues podrías hacerlo como tú quieras y listo y ahora me gustaría enseñarles cómo se puede hacer desde el teléfono y esto lo increíble es que prácticamente desde el teléfono que me digan no necesitas tener un alta gama ni gama media realmente con cualquier teléfono lo puedes hacer porque porque insisto esto no se trabaja en tu máquina ni en tu computadora ni en tu teléfono entonces pero bueno aquí lo que es bien importante es obviamente escoger el vídeo que queremos trabajar entonces este es el vídeo que me grabé pero este vídeo primero lo voy a editar aquí rápidamente en cualquier en tu teléfono no importa que teléfono tengas obviamente lo puedes recortar yo aquí lo estoy editando en el iphone voy a poner donde quiero que empiece y es desde ahí y termine justo cuando me pongo los gogles y saco la mano en ese momento quiero que termine aquí lo voy a poner listo y lo voy a poner que lo guarde como un vídeo nuevo ya lo tenemos y aquí yo podría fácilmente pues hacer una captura de pantalla en el último cuadro porque necesitamos sacar no una imagen entonces yo le podría dar play dejar ponerle pausa dejar el último cuadro y hacer esto no lo pongo y para que hay un problema primero que nada necesitaríamos hacer un cropeo es decir esto no hacerlo lo mejor posible y acá y resulta ser que por lo menos en mi iphone no sé si es exactamente igual en todos en todos los modelos pero la imagen la va a deformar un poco y esto al momento de hacerlo en kyber si hay una diferencia y no se ve no va a quedar exacto y lo tienes que deformar complica las cosas entonces yo investigue y encontré la aplicación más sencilla para eso y es con google fotos que se puede en iphone como se puede obviamente en android entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a irnos al vídeo que modificamos y justamente le vamos a poner pausa nos vamos al final y no y le vamos a picar acá abajo en medio y en esta parte vamos a ver que dice aquí exportar fotograma lo único que vamos a hacer es igual irnos al final ya que hasta el final le ponemos exportar fotograma y ya y esa imagen va a quedar perfecta porque va a tener el aspecto perfecto para lo que vamos a trabajar entonces te puedes ir a kyber insisto desde tu teléfono vamos a crear y lo mismo vamos a hacer exactamente lo mismo es vamos a la fototeca y le ponemos nuestra imagen ok la vamos a poner y pues le vamos a dar aquí en continuo tu prompt es muy importante que en este caso bueno vamos a hacerlo una sola vez vamos a poner aquí astronaut que es lo mismo que hicimos luego describe y aquí es diferente porque bueno no es en la misma pantalla tienes que ir a la siguiente para poner el estilo ahora va a ser meteora graffiti ahora si los settings aquí realmente lo único que nos dice es cuánto nos va a costar por ahora y pues si estamos no los settings que le pusimos el prompt y el estilo le ponemos continuo tu prompt aquí le ponemos igual la duración y vamos a hacer algo digo aquí podríamos insisto es lo mismo pero bueno vamos a hacerlo así le ponemos tres segundos vamos a ponerle zoom out le ponemos la evolución le mantenemos igual le ponemos continuo no el preview y lo que vamos a hacer es que éste solamente va a tener dos evoluciones va ya que aparecen las imágenes pues escogemos la que queramos nos vamos a storyboard recuerden no crear vídeo y en este caso rápidamente sólo vamos a hacer lo de dos le vamos a poner aquí un robot aquí siempre recomiendo mantener el mismo estilo y le vamos a poner aquí ocho segundos y ahora que sea rotando y vamos a ponerle que rote y suba y listo le ponemos continuar y ahora sí aquí igual la imagen que vamos a tener ahorita no va a corresponder a la que se va a generar porque está trabajando en la que subimos nosotros y no en la primera sección del vídeo creado por kyber entonces aquí no le ponemos storyboard simplemente le ponemos crear vídeo y es esperar a que esté listo nosotros vamos a descargarlo ya que está listo le pones descargar depende el navegador que tengas hay que esperar a que en este caso a mí me tiene que aparecer en donde dice kyber muchas le pico ya que no aquí está esto azulito y aquí le voy a poner que en descargas y ya lo seleccionamos aquí le tenemos que picar en este que es el cuadrito para compartir y le ponemos guardar vídeo entonces ahora pues tenemos que agregar el vídeo que acabamos de descargar que es este y listo vamos a ver qué tal y pues ya nos hace la animación aquí podríamos modificarlo en cualquiera de las aplicaciones de de tick tock de youtube por ejemplo pues en youtube le pones crear le pones crear un short y primero igual vamos a agregar obviamente el vídeo original tenemos que agregar el primer vídeo o sea del que sacamos el steel frame el que habíamos editado y simplemente lo vamos a aplicar acá para agregar otro y agregamos el que nos generó kyber y ya ya con eso pues vamos a tener digamos la animación completa y funcionando perfectamente y listo ok entonces la verdad como pudieron ver es muy muy sencillo y kyber nos los facilita mucho insisto si tú tienes ya el el digamos el conocimiento pues ya tienes perfectamente dominado y utilizas stable diffusion al fin y al cabo kyber utiliza stable diffusion pues vas a tener muchísimo más libertad pero creo que va por muy buen camino porque kyber no solamente tiene eso podemos subir vídeos y modificarlos y también lo de hacer vídeos musicales está muy interesante creo que haré varios tutoriales de kyber diferentes porque sé que a mucha gente les va a interesar y pues nada si tú eres nuevo por favor suscríbete a este canal el enfoque que estoy dando para la inteligencia artificial creo que es muy bueno porque es como generar contenido en vez de ver a las inteligencias artificiales como una amenaza que nos van a quitar pues no yo que me dedico a los drones todas las tomas de stock todo eso pues mejor utilizarlo para hacer mucho mejores cosas y estar en el momento preciso cuando esto está explotando y no cuando ya sea demasiado tarde así que ese va a ser mi enfoque aquí como las vas a aprovechar tú todas desde chat gpt kyber runway de mid journey photoshop todas las que vayan apareciendo con herramientas de inteligencia artificial para hacer contenido y si lo voy a decir tal cual para que puedas generar ingresos de muchísimas formas que igual antes no creías posibles y pues nada les mando un fuerte abrazo nos vemos el siguiente chao y y y y y y